Aquí el patrón, Logancito Logan, ¿te traigo algo? Unas galletitas Un ceviche, Logan Un ceviche, Logan Un clamatito Hoy ya tuvimos su mamá La mamá de Logan Y hoy hay otra diferencia El mar amaneció riquísimo Y por allá, a lo lejos, está mi Bendy Y esta es Xochitl Hola chicos y chicas del Face Aquí disfrutando de De nuestras vacaciones En compañía de nuestro anfitrión El Logan Hombrecito, es un patrón Aquí Logancito Bueno, nos vemos chicos y chicas del Face Hasta luego